Aztele.tv Aztele.tv El día estoy muy, muy contento porque nuevamente estamos en el mes de aniversario, el octavo aniversario de este gran esfuerzo y gracias a ustedes estamos aquí. Y qué mejor que hacerlo con ponentes de lujo, con platicadores, con charladores, con grandes amigos de Aztele que hemos tenido la oportunidad de desarrollar y que ustedes se van a dar cuenta de que son excelentes personas y profesionales. En principio, Mario Velasco, gracias por apoyarme en esta co-conducción porque vamos a tener un súper invitado, lo merecen y sobre todo de cara al seminario que va a haber post-COVID que vamos a platicar. Pero bueno, Mario, por favor, presenta al doctor Cañizales. Bueno, Alejandro, pues reiterándote la gratitud por invitarnos y además felicitarte en este mes por un aniversario más de Aztele.tv. Muchas felicidades y muchos días de estos. Pues mira, como tú decías, hoy nos acompaña un súper invitado de lujo que es un gran especialista internacional en su tema, el doctor Miguel Ángel Cañizales. Pero antes de entrar a esta charla, pues quiero comentarte algunos datos de él, a ti y a todos los que nos ven. Quiero compartirles que el doctor Miguel Ángel Cañizales Mendoza es psicólogo y profesor de segunda enseñanza con especialidad en psicología. Tiene un posgrado en métodos alternos de resolución de conflictos y en pedagogía. Maestrías en psicología social, psicología laboral, educación con énfasis en educación superior, estudios de doctorado de administración pública, psicología clínica y antropología social y cultural. Doctorado en psicología social, postdoctorado en psicología clínica y social con subespecialidad en psicología de la salud. Ocupado posiciones como embajador en España, ministro de educación y viceministro. Rector de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, la ULACID. Presidente del Consejo de Rectores, director de control de calidad en Grupo CIRCOM. Grupo SICOM, perdón. Miembro designado del grupo de trabajo académico de la Secretaría de Educación Pública en México, porque él tiene una carrera también importante, un tramo lo hizo aquí en nuestro país. Miembro del Comité Ejecutivo del Centro Internacional para las Migraciones y la Salud, con sede en Ginebra, Suiza. Actualmente es catedrático y director de investigación y posgrado de la Facultad de Psicología de la Universidad de Panamá. Miembro de la Academia Panameña de Psicología. Bueno, pues como tú puedes ver, el doctor Canizales es una gran eminencia, no solamente en su país, sino a nivel internacional. Y además, pues tenemos también el honor y el gusto que trabajó en México y pues es también como su segunda patria es México. Así es que pues también le damos la bienvenida a un a un mexicano honorario más. Gracias, doctor Canizales, con el gusto de que nos acompañes en este aniversario de Alejandro y en este programa, que en sus propias palabras, pero pues dada tu sapiencia y en este momento en que la pandemia es el tema mundial, global y todas sus consecuencias, no solamente en el lastimoso tema de la salud y de todas las víctimas que ha cobrado esta terrible pandemia, sino también pues en todo lo que se viene, todo lo que se vendrá. Y en ese aspecto hay temas importantes como el estrés postraumático, todo lo que está pasando en la violencia intrafamiliar. Pero pues estos ya son tus temas y es lo que tú dominas, doctor. Por favor, si nos puedes comentar algo de ello, te agradeceríamos muchísimo. Bueno, agradezco la invitación, Mario, a Alejandro, Luis y a todo el equipo de trabajo de las televisoras. Es un honor compartir con ustedes un día como hoy esta exposición. A mí me gustaría hablar un poco antes de iniciar con el tema de la pandemia y su efecto en el comportamiento humano. Me gustaría abordar un poco el concepto de alfabetización en salud, porque a mí me parece que ese es el tema que debemos nosotros prestarle mayor atención, porque es el tema y es la alternativa que debemos buscar para ir solucionando los problemas. Fíjense, cuando nosotros hablamos de alfabetización en salud, en el siglo pasado era simplemente aprender a escribir o a leer. Y en este siglo, alfabetización es aprender ni a leer ni a escribir. La alfabetización es aprender a comprender lo que lee. Es decir, te habla de comprensión cognitiva y te habla de utilizar el pensamiento complejo. Y el pensamiento complejo no es más un pensamiento de orden superior que fue fundado por Edgar Morin y tiene que ver con el pensamiento crítico y el pensamiento del arte. Entonces es importante entender esta conceptuación porque la población a veces no desarrolla esas habilidades cognitivas y eso le impide hacer la alfabetización en salud. Es decir, cuando nosotros hablamos de alfabetización, es leer, escribir y comprender. Queda claro ya este concepto. En el siglo pasado era aprender a leer y a escribir. Como un dato adicional, América Latina representa en el mundo el 4% de analfabetas que tenemos. Estamos hablando de 34 millones de analfabetas que tenemos en América Latina. Todavía tenemos que erradicar esta cuestión. Entonces la alfabetización en salud inicia en la década de los 90 y inicia con el tema en inglés que era alfabetización en salud que tenía que ver cómo se adquiere habilidades, capacidades cognitivas para aprender a mejorar la salud del individuo. Y eso se logra cuando las personas son capaces de obtener, procesar y entender información básica de la salud. Por ejemplo, en el caso del COVID, ¿por qué creen que se contagian tantas personas? ¿A qué se debe ese fenómeno? ¿La sociedad no está entendiendo bien? ¿O sí lo está entendiendo y no lo asimila? ¿Por qué no le tienen miedo a un virus y ahora que está mutando la cepa? Que ahora ya se acaba de descubrir. El Instituto GOR, un instituto científico muy reconocido, desde la época del Canal de Panamá, acaba de indicar que hay nuevas cepas y que si usted se infectó del virus, como usted decía hace un par de meses atrás, usted tenía una inmunidad de dos a tres meses, eso es falso. Ahora, si se infecta y tiene otra cepa, le vuelve a dar el COVID. Significa que tenemos que tener mucho más cuidado. Y eso son las determinantes sociales poblacionales que tenemos que prestarle atención. Porque es la única forma que tenemos. Entonces, cuando hablamos de la alfabetización, nos estamos refiriendo a habilidades cognitivas, a lo que se refieren, son actividades básicas del pensamiento, como es la atención, como es la comprensión, como es la memorización, la elaboración y la velocidad. Porque el COVID, cuando se adquiere el COVID de cualquiera de nosotros, sin importar la edad, deja secuelas. Y entre las secuelas que está dejando, es el que crea deterioro cognitivo. Usted se le olvidan las cosas, o está llevando una conversación y de repente hay un vacío en la aislación de la conversación. Además, que afecta mucho órgano. Y eso se basa precisamente por la hinchazón que produce el virus. Y al estar en el cuerpo, en los alveolos se hinchan, no puede transportar el oxígeno, ni al corazón, ni al cerebro. Entonces, esa hinchazón es lo que produce este efecto y está generando muchos problemas. Y se están empezando a realizar las primeras investigaciones en relación a ese tema. Solamente se han hecho cerca de un 2% de investigaciones con personas ya que han sido contagiadas por el COVID. Porque esto es muy nuevo todo, y todos los días estamos aprendiendo. Y además que estamos aprendiendo, nos hemos equivocado los organismos internacionales, como la OMSS. Se ha equivocado en cuanto a lo diagnóstico y en cuanto al protocolo. Con todo lo que pasó en China, nosotros aprendimos. Bueno, China no hizo nunca autopsia. La autopsia la pensaron hacer fuera los italianos. Y eso abrió otro concepto. Y en América Latina, en Ecuador, jugó un papel importante, porque cuando la gente se estaba muriendo en la calle, de repente caían, ellos tomaron la decisión de crear un medicamento, que compraron la patente. Y todo el que tenía el síntoma, aunque no fuera diagnosticado por COVID, se le dio un medicamento que produjo ese efecto y mantuvo esa curva y la aplanó totalmente. Y hoy día ya han quedado en mejor situación. Y eso se da debidamente porque se alfabetizó. Es decir, la alfabetización tiene que ver, inclusive, con las recetas médicas o la receta que tienen los medicamentos. A ver, si yo le preguntara a cualquiera de ustedes, cuando ustedes leen un medicamento, leen lo que está en el medicamento, no lo pueden leer. ¿Por qué? Porque tiene letras 7, 6, hasta 5. Pues la PAPE definió hace muchos años un estándar que tenía que tener letras de 12 y nadie lo está cumpliendo. Hay muy pocas leyes en América, cuando Argentina, Chile, Brasil, que han hecho leyes sobre eso. Pero es importante que ustedes tengan claro que la alfabetización es la única forma que tenemos para enfrentar esta pandemia. Pero eso es una política pública de salud. Y por eso la salutogénesis juega un papel importante, porque no hemos involucrado a otros profesionales de otras áreas del conocimiento para que forme parte del equipo. Los médicos han hecho un extraordinario trabajo y están en primera línea. Pero el tema del COVID es un tema, ya no es de tratamiento, es un tema territorial y social. Es un tema que debe ser combativo, debe ser combativo a nivel regional. Porque basta con tener una persona infectada para que sea un riesgo epidemiológico. Y hay que utilizar la inteligencia epidemiológica para poder hacer esto. Hay cuatro enfermedades que no hemos estudiado, porque todo ha sido concentrado para el contagio del COVID. Pero estas enfermedades están produciendo mucho más muertos que el COVID. Y que dejamos de atender por estar concentrados en esto, como las afecciones cardiovasculares, como el cáncer, como los trastornos respiratorios. La diabetes, correcto. La diabetes, correcto. Están consideradas entre las enfermedades del siglo. La obesidad, el que es obeso, tiene un riesgo, el que tiene sobrepeso. Tiene un riesgo de contraer el virus más que otras personas. Eso se ha constituido en la epidemia madre de la enfermedad crónica debido al exceso de ingesta de alimentos. Y eso ya está determinado. Además, que hay otros factores de acuerdo a la educación en salud que están en un momento difícil porque estamos implicando muchas cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, por eso se habla que esto es una sindemia porque el virus ataca a varios órganos. Triñón, corazón, páncreas, pulmones, cerebro, etcétera, etcétera, etcétera. Y crean unos efectos que usted no tiene ni idea. Hay personas que no pueden ni pararse porque afectan los músculos. Y su recuperación es lenta. Se van a recuperar, pero es lenta. Entonces, estamos en la era de la neurociencia. Por eso es importante prestarle atención. Hay personas que se han infectado y están de manera muy leve el nivel de infectación. Pero el efecto neurológico no saben cuál es porque no se han hecho el examen. Entonces, se recomienda a toda persona que ha tenido COVID y que a lo mejor le dio como un resfriado o porque son asintomáticos, también pueden tener consecuencias que no le están prestando atención. Y se le puede dar otro tipo de enfermedades muy, muy peligrosas. A la persona inclusive se le cae el cabello, le da picazón y se puede rascar y se crea una necrosis. Oye, doctor, pero precisamente de lo que estás comentando que me parece muy importante, el tema de alfabetización de la salud parece que trasciende el momento de la pandemia. Es decir, en México el caso de la diabetes mellitus es una pandemia desde hace, identifica de hace muchos años. Además, como es crónico-degenerativa, es muy cara de curar. Y esa se lleva más gente que el COVID. Y sin embargo, el COVID nos ha hecho visibilizar los temas como el de alfabetización de la salud. Un poco dinos de esos antecedentes previos donde hemos omitido y que ahora el COVID nos ha hecho verlo porque nos lo visibiliza enfrente y cotidianamente. Sí, muy bien. Lo que sucede es que el COVID ha desnudado los sistemas de salud a nivel mundial, no solamente aquí en América Latina. Como todos sabemos, nosotros somos un país muy desigual a toda la región. Estamos en el sexto lugar de los países más desiguales del mundo. Con este COVID vamos a aumentar posiblemente un 40 al 60% el nivel de pobreza. ¿Y a quiénes son los más afectados? Los más desiguales. Y precisamente porque los sistemas de salud en muchos países de la región uno tiene seguridad social y otro tiene la Secretaría o Ministerio de Salud. Es decir, no es universal. Eso no se da en los países nórdicos. Los países nórdicos su sistema es único universal en salud. Todas las personas que ingresan a un preescolar terminan un posgrado. Tienen sistema de salud inclusivo, tienen educación inclusiva. Allá no tienen que poner videos ni cámaras de vigilancia. Cuando usted va a comprar un periódico usted lo deposita en un lugar y lo toma. Ahí no tienen que poner 10 policías ni poner cámaras para que lo vigilen porque ya han superado ese sistema a través de la educación. Entonces el COVID lo que ha hecho es eso, es desnudar nuestro sistema. Como todos sabemos en el mundo existen alrededor de casi un poco menos de la mitad, forman parte de la seguridad social. O sea que tenemos mucha gente en el mundo que no están cubiertos por este problema. Y además que muchos seguros cuando inició la enfermedad dijeron que no iban a cubrir esa enfermedad. Y eso generó un malestar. También generó un malestar muchos de los tratamientos y los protocolos como se iban a utilizar. Inclusive los medicamentos. Si se utiliza la hidroxicodroquina todavía es una discusión. La herventina es otra discusión que era un medicamento para caballos. Pero parece ser que algunos estudios han demostrado que es efectivo pero todavía dicen que hay que seguir teniendo más evidencia porque hay que ampliar los estudios a ensayos y a poblaciones más grandes pero ha dado buenos resultados. Y ese es el tema que tenemos nosotros que unir al concepto de alfabetización de salud que es que la capacidad que tiene la población de entender comprender y obtener interpretar esa información para mejorar su calidad de vida. Eso significa que tenemos que cambiar hábitos de comportamiento. Eso significa que cada vez que usted sale a la calle usted debe salir con algo parecido a esto que es alcohol cada vez que usted abre ese rojo toca algo se debe poner su alcohol y seguir usar lentes no lentes para lentes lentes especiales que se ponen para taparte porque puede entrar a través de los ojos de la boca o de la nariz y guardar su distancia social esos son los elementos además quiero decirle a usted que eso no va a ser el último virus que vamos a tener por eso es importante la alfabetización en salud que es la única alternativa miren solamente en Estados Unidos 200 millones de personas tienen dificultad para comprender información relacionada con la salud es decir que eso genera una alta probabilidad de padecer enfermedades crónicas y eso es un tema tan delicado que se han hecho estudios científicos en que los pacientes más afectados que cometen errores en los medicamentos y tienen exceso de hospitalización tienen un alto grado de enfermedad precisamente son aquellos y eso no lo digo yo eso lo dice la asociación americana de medicina por notar alfabetizado doctor oye doctor pero a propósito de eso que dices en el caso de Estados Unidos en los Estados Unidos la mayor parte de la gente cree por ejemplo en los ovnis y la mayor parte de la gente no cree en la teoría de la evolución por ejemplo qué pasa cuando estas sociedades que no son propiamente este no alfabetizadas o que pueden tener un cierto déficit de educación pero en pero en grandes segmentos y conglomerados creen o no creen en ciertas cosas o por ejemplo le ponen mucho énfasis a las teorías de la conspiración el caso de la vacuna no pues la conspiración la vacuna es una conspiración para para tenernos controlados identificados checados monitoreados y hay grupos importantes sobre todo en los Estados Unidos hay legiones grupos antivacunas porque creen que son teorías de la conspiración y no son pocos son son bastantes qué opinas de ese tema en relación con la alfabetización de la salud miren yo me baso en evidencia científica porque yo me dedico a la investigación entonces yo no puedo creer en aquellos aspectos que no están probados científicamente pero sin embargo yo sí le veo algún grado de relación a algunas variables que se mencionan por ejemplo yo he visto fotos de trenes que en el año hace dos años transportaba y se llamaba COVID-19 yo he visto en redes videos de los Sipsons donde hablan del COVID y hablan de la vacuna yo creo que lo importante de esto es que la gente confunden algunas cosas porque todo eso tiene que ver con el ADN eso tiene que ver con lo que Watson y Crick ganaron el año 53 premio Nobel de Economía cuando empezaron a desarrollar su teoría o su base de ingeniería genética no sé si se acuerdan que ese estudio concluyó hasta el año 2002 cuando se cierra el ciclo del genoma humano cuando se cierra y hoy día eso es tan importante que estamos hablando del ADN ácido ribonucleico o ácido ribonucleico del ARN o el ATP ácido tritopato de ozonil que es lo que le da vida al ser humano eso es lo que tenemos y precisamente la vacuna está relacionada a esos centros de información porque ya estamos actuando con inteligencia artificial y ya hemos penetrado al nivel interno al organismo con aquella sustancia química que están alterando nuestro organismo pero eso está bastado en ciencia yo sí creo que hemos posiblemente saltado algunos pasos para poder llegar a donde estamos pero no existía alternativa o no la existe porque las vacunas han demorado 10, 12, 5, 6, 7 años y en esta en un año la pudimos sacar hay quienes piensan que ya se estaba investigando con el SARS-CoV el 1 y el 2 se estaba investigando esto pero yo creo que sí puede que exista alguna relación pero no hay evidencia que demuestre eso todavía pero para allá vamos todos los que no se vacunen les voy a decir ahora para que sepan qué problema van a tener eso no se está hablando eso no se está publicando miren para poder viajar ustedes van a tener que tener un pasaporte de salud con la vacuna dentro posiblemente de 5 años todos vamos a tener un chip cuando usted pase por el aeropuerto nada más va así y ese chip va a estar actualizado y nos va a indicar si tienen o no para poder entrar a los almacenes van a entrar con un chip y ese chip le va a decir es decir el que no se vacune que se prepare que no va a poder viajar no lo van a dejar viajar no van a poder ingresar a los almacenes no van a poder hacer muchas otras cosas pero yo sí creo que al menos la vacuna la que yo estoy viendo la que se están poniendo están dando resultados hay gente que se ha muerto con la vacuna pero no es la vacuna es porque se han descuidado por ejemplo yo sé el caso de una enfermera que se le vacunó a los 3 días murió pero no fue la vacuna ella sintió los síntomas del COVID pues ella pensaba que era un resfriado y efecto de la vacuna eso es negligencia por eso es falta de alfabetización de salud lo que le estoy indicando ya no otra vez de altura necesitamos saber y está claro cuáles son los síntomas ya le comenté hay que tratar cuando tiene el síntoma como si tuviese la enfermedad porque entre más demoramos más baja y más afecta los pulmones y eso es lo que está sucediendo que la gente no se está dando cuenta estamos lo que está en primera línea y lo que está en el área de la salud estamos muy metidos en estos temas y nos creemos infalibles y los estudios que yo he hecho sobre alfabetización de salud con un equipo de colaboradores e investigadores hemos demostrado que entre más alto es el nivel académico los profesores universitarios menos nos alfabetizamos es decir más nos enfermamos y menos nos cuidamos porque creemos que como tenemos los niveles más altos de estudio sabemos más que todo y descuidamos nuestra salud doctor perdón te gano un momento Mario me están llegando muchas preguntas del público y te lo comento la mayoría de ellos nos están se están mostrando bastante inquietos porque dicen oye el mundo no va a ser no volverá a ser como lo conocimos es decir voy a o sea me tengo que olvidar del mundo tal y como lo vivimos hasta marzo de 2019 esa es la pregunta que muchos me hacen le voy a decir la respuesta si nada volverá a ser igual las relaciones van a cambiar de hecho las relaciones matrimoniales ya están cambiando el hecho de haber estado encerrado en el confinamiento tanto tiempo y el hecho de no poder abrazar a un ser querido puedes pedir un padre una madre no elaborar un duelo en estos momentos está cambiando las relaciones sociales y las relaciones familiares y las relaciones matrimoniales las parejas no se están abrazando y más cuando trabajan ya hacen teletrabajo pero también algunos tienen que salir a la calle a los supermercados el saludo es con el codo se guarda la distancia ya casi no duermen en los mismos cuartos en la misma cama todo eso es producto de todo esto nada volverá a ser igual pero tenemos que acostumbrarnos y tenemos que buscar una alternativa porque vamos a necesitar nosotros mismos al menos que nosotros guardemos la cuarentena y nuestras burbujas nos quedemos en casa 14 días para poder hacer eso porque todo se va a convertir en un riesgo y al final yo les voy a hablar sobre cuáles serán los nuevos comportamientos que vamos a tener los seres humanos en algunas investigaciones que se están haciendo y otra pregunta perdón y otra pregunta que me están haciendo y eso sí lo deben decir tú dices de alfabetizar de tomar medidas de tener medidas a partir de ahora el mundo cambia porque se tiene que cuidar se tiene que procurar pero para las personas que de alguna manera viven en sus casas con sus familias ¿cuáles serían las medidas más adecuadas que les pueda recomendar para que ellos se cuiden por favor interesante la pregunta porque muchos se están infectando desde la casa a pesar que no salen pero siempre alguien tiene que salir ya sea al supermercado ya sea a buscar el cheque ya sea ir al cajero automático o a comprar algo el problema es cultural por eso yo inicié indicando que casi todos los gobiernos de la región latinoamericana no han ampliado los profesionales que deberían estar para poder atacar el problema y poderlo terminar más rápido tiene que haber médicos los médicos hacen el tratamiento médico es primera vez en la historia que se une la educación con la medicina los médicos no son doctores no son profesores los profesores no son médicos pero los profesores ¿qué saben enseñar? ¿y por qué en todo este periodo que nosotros estuvimos cerrados en confinamiento no utilizamos a los docentes para hacer educación para la salud a nivel de nuestros países y cobramos todo lo que fuimos docentes entonces ahí hay un problema y les voy a explicar cuál es el problema por ejemplo ¿qué hacemos nosotros generalmente las casas como somos países latinoamericanos y tuvimos un estado de pobreza y de mucha desigualdad tenemos una recama o nuestra casa tiene un solo baño decirle no salga es decirle que no salga a la terraza la terraza es su acera al tener un solo baño cuando nos lavamos los dientes ¿qué hacemos? los tenemos en un vaso y todos ponemos el cepillo de dientes ahí pues ahí ya estamos contaminando sin saber nadie sabe si algunos de nosotros somos asintomáticos por ejemplo si compartimos el maquillaje eso también nos está infectando si la pluma que agarremos nosotros otro la agarra todo todo lo que se toque debe ser desinfectado de manera automática y hay que evitar el acercamiento hay que guardar la distancia aunque estemos en nuestra casa aunque estemos en nuestra bolsa pero ustedes no tienen idea la cantidad de adultos mayores que no salen y se están muriendo y se están muriendo precisamente porque un nieto lo ha infectado porque ellos extrañan ese abrazo y lo hacen al escondido porque los que son más adultos le dicen no pueden visitarlo no lo visiten pero en el momento que se descuida ahí va uno a abrazar a su abuelo y ahí le transmite la enfermedad y se no va y otra pregunta que me están haciendo y esto sí te pediría por favor que me lo explicaras ahora si bien ¿cómo preparar a los niños a los adolescentes y a los padres de los niños para efectos de que entiendan las medidas que se deben de tomar en adelante porque dicen es muy fácil lo que estamos diciendo cuando estamos viviendo en una situación de crisis pero si muchos no lo entienden aun con la crisis que vivimos es que vamos a tener que hacer algo más sencillo o vamos a tener que buscar una forma adecuada de compartir los conocimientos que nos están dando ¿cómo hacerlo más sencillo? para estos sectores miren los estudios científicos demuestran que a través de los niños es que los padres están creando hábitos y comportamientos de mayor cuidado los niños están obligando a sus padres o sea que la educación está funcionando más en los niños que en los adultos porque no son los niños los que se están infectando son los jóvenes que se están infectando de 21 a 40 a 49 años esos son los que más se infectan pero los que más se mueren son los que tienen 60 para arriba entonces ahí hay un problema entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer en nuestras campañas de promoción a la salud? que no es lo mismo que alfabetización ni es lo mismo educación para salud que ahí hay un tema que todo el mundo lo mezcla nosotros publicamos en México con la UNAM un libro que nosotros dirigimos y con México como yo soy casi mexicano yo me eduqué en la UNAM nosotros los invitamos a la UNAM a través de su rectora a participar y le dimos en toda América Latina que ellos sacaran esa primera investigación donde todo el estudio que habíamos invitado a la otra universidad de América Latina ahí publicamos desde Chile el doctor Martín Sible publiqué yo por Panamá etcétera y en ese libro es el primer libro en América Latina que lo tiene en México que habla sobre la alfabetización en salud y ahí demostramos en nuestros estudios la importancia de educar a nuestros niños porque los niños son un control para sus padres es más los padres cuando se van a agarrar la cara les dicen papá no te agarres la cara papá no me beses o sea los niños están más atentos hay niños que todavía tienen apenas dos años y usted lo ve que están en el baño lavándose la mano con agua ¿saben cuál es el problema? que cuando se hace promoción de salud y se hacen las propagandas a través de los medios de comunicación social no se hacen con evidencia científica no podemos mezclar un mensaje cautivo a todos los niveles hay que diferenciar si va para una mujer si va para un hombre si va para un adolescente o si se va para un adulto mayor los estudios yo trabajé en la Secretaría de Salud hace muchos años y recuerden nosotros estábamos haciendo investigación y uno de los resultados de esa investigación es que teníamos que estratificar el objetivo de la investigación a donde queríamos llegar es decir si yo quiero hacer un estudio sobre alfabetización en salud para los niños entonces lo dirijo exclusivamente para los niños pero esa propaganda que yo hago para promover la salud a través de los medios de comunicación no puede ser utilizada para adultos ni puede ser utilizada para los niños indígenas cada cultura es dueña de su historia entonces tenemos que dirigir nuestro concepto hacia esa base doctor yo quiero quiero preguntarle tú que eres experto en antropología social también y acerca de esta pedagogía que yo creo que es importante pero que no solamente puede salir de los especialistas me explico Bocacho cuando escribió el Decameron lo hizo en el marco de la peste bubónica y precisamente lo que trata de hacer en el Decameron es precisamente cómo socializan los jóvenes y tratan de evadir o convivir con esta pandemia en sí mismo por ejemplo ese libro que no solamente es una de las principales obras que le da en el umbral del renacimiento como la Divina Comedia por ejemplo se volvió un referente de cómo era el mundo en esa época de esa peste bubónica que acabó con un porcentaje muy importante de los europeos un poco en tema cultural esta pedagogía cómo la están haciendo por ejemplo ahorita que estamos hablando en este programa pero también cómo se puede hacer por los escritores por los cursos por los talleres es decir no solamente que sea una pedagogía que venga de los grandes especialistas o de los grandes científicos o los grandes temas cómo puede llegar a ser posible una pedagogía desde el punto de vista de la cultura interesante su pregunta con una alta complejidad técnica y operativa pero agregué el esfuerzo de contestarle nosotros recomendamos desde que inició la pandemia y además lo escribimos en diferentes medios de comunicación social en periódicos y en revistas sobre el efecto de la poesía por ejemplo cuando estábamos en el confinamiento perdimos una de las oportunidades más hermosas que nos dio la vida como estábamos cerrados teníamos la oportunidad de poner a estudiar a nuestros hijos música a ponerlos a tocar un instrumento y eso se hizo en Europa pero en América Latina no lo hicimos perdimos esta gran oportunidad de enseñarle a escribir poesía a valorar ustedes saben que en la época de los griegos para ser gobernantes tenían que escribir poesía o tenían que tocar un instrumento porque eso habla de la sensibilidad social para poder gobernar un país y por eso es que era perdimos esa gran oportunidad entonces lo que nosotros debimos haber hecho es en algunos países el caso de España hizo concurso de poesía hizo concurso de música desde la ventana tocaban el violín y desde otra ventana le contestaban se organizaron y pasaron mejor el tiempo porque el mundo tuvo tenso durante un periodo 1.600 millones de jóvenes dejaron de estudiar ¿tú sabes lo que es 1.600.000 jóvenes? eso es histórico ese fue el experimento más grande de la historia de la humanidad que se ha hecho en estos momentos y por eso que nosotros tenemos que entender que la forma de educar a la población va de acuerdo al objetivo de cada persona es decir si es un niño si es un adulto si es una mujer si es un indígena por ejemplo yo trabajé mucho en México en la Secretaría de Salud cuando vivía allá ahí hicimos estudios sobre el autoconcepto con el instrumento diferencial semántico de Uxcut ese autoconcepto para nuestros pueblos originarios el morirse no es el concepto que morirse para nosotros en la ciudad por eso cuando ellos si mueren se encierran le encierran todo que ellos van a volver a otra vida y van a necesitar todos sus gestos por ejemplo la base de las manos no es una prioridad para ellos entonces ellos es que enseñarles porque es importante lavarse la mano entonces el concepto de muerte es diferente mientras nosotros hacemos un duelo ellos hacen otro tipo de duelo otros hacen fiestas otros hacen baile entonces es importante incluir otras áreas del conocimiento que no le hemos incluido a nivel de la región para poder enfrentar esta gran pandemia mira nosotros tuvimos que haber puesto antropólogos psicólogos por ejemplo que teníamos que cambiar o que debemos cambiar la población las actitudes con ser porque ¿qué es lo que miden las encuestas? opiniones entonces si cambiamos las actitudes son más perennes más inmóviles más inmortal son más difíciles de cambiar y son más difíciles de cambiar pero si usted le pregunta algo oye usted va a votar por Miguel Cañizales para un puesto de elección popular ¿sí? y en esa elección alguien le da algo o lo invitan a un trago y vota por otro porque estamos midiendo son las opiniones pero lo que hay que medir son las actitudes con ser y para mí la actitud existen instrumentos específicos como por ejemplo el dipresión semántico existe también la escala Lique existe la escala Thurston existe la escala Gurman es decir existen instrumentos especialmente y que lleva la batuta a nivel de la región en México porque eso lo estudié en mi doctorado de psicología social en la en la entonces nosotros tenemos que aplicar ese conocimiento para que la población comprenda la importancia de tener una estabilidad social doctor perdón otra pregunta que me están haciendo y creo que lo considero bastante adecuado me dicen en pocas palabras oye a las generaciones a los jóvenes les ha tocado más de 10 o 15 años entender la complejidad del SIDA y el uso del preservativo ¿cómo pretendes que en un año hayamos aprendido el uso de las precauciones o sea también por mucho que queramos tenemos que irnos a lo básico a salvar vidas pero realmente ¿cómo lo tenemos que hacer? Sí claro es lo que acabo de explicar el encargado de hacer los cambios en el área de la salud es la Secretaría de Salud en el caso de México o los ministerios de Salud en la región pero hay áreas específicas que ellos tienen dirección general de promoción a la salud pero promoción de la salud no es lo mismo que educación en salud y no es lo mismo que alfabetización en salud y lo que estoy tratando de decirle es que hay que hacer alfabetización en salud la alfabetización en salud se basa en que nosotros conozcamos cómo prevenir las enfermedades y eso se llama salutogenesis y la salutogenesis se refiere precisamente a que tenemos que trabajar o no con la enfermedad los médicos trabajan con la enfermedad ese es el modelo biológico del siglo XIX ahora hay que trabajar con la prevención porque es más barato mire casi todos los presupuestos en la región y del mundo se gasta alrededor del 74% del producto interno bruto en esas enfermedades que le mencioné cáncer diabetes problemas cardiovascular y respiratorios ¿sabe qué es eso? estamos botando el dinero a la basura si nosotros empezamos a hacer cambio y empezamos a focalizar ese recurso en la alfabetización en salud vamos a tener mejores resultados pero no en el adulto ahora vamos a empezar por nuestros niños de preescolares está demostrado que aprenden más rápido tienen una mente de tigre y además controlan a sus padres y además ellos le dicen papá tú no puedes hacer eso mamá tú no puedes hacer eso y porque eso me lo dijo mi maestra de la escuela y los padres muy orgullosos lo felicitan entonces por ahí tenemos que empezar tenemos que empezar a educar a la población pero en la alfabetización en salud pero la gente no ha comprendido pero ¿cuál es el problema? casi todo en la región latinoamericana tenemos un problema cuando nos aplican la prueba de la OECD esa prueba que nos aplican salimos muy bajo y nosotros tenemos alrededor de tres niveles por debajo del nivel de la OECD es decir si usted está en décimo grado usted tiene un nivel de conocimiento de aquí de octavo allá de 10 no sé si me estoy explicando es decir tenemos tres años de atraso entonces otro problema grave que tenemos que casi todos los muchachos más del 50% de los que se gradúan de secundaria o le llaman la media cuando se gradúan se gradúan con problemas de comprensión de lectoescritura es decir no comprenden lo que leen si yo le preguntara a muchos de la teleaudiencia ¿ustedes saben qué debe comer para rebajar? me van a decir sí ¿cuántos carbohidratos debe tomar? debe usted evitar comer a un día para ver cuánto de peso esa regla es sencilla de tres no la sabemos hacer son problemas matemáticos porque nos enseñaron una matemática diferente a la realidad nos la enseñaron como si fuéramos astronautas nos enseñaron algo tan sencillo como eso y eso se puede hacer y resolver entonces tenemos que educar a la población pero bajo el criterio de la salutogénesis pero bajo un principio de seguridad humana pero la seguridad la seguridad humana como establece las Naciones Unidas que habla de siete grandes rasgos que es la seguridad humana hablan de la de la seguridad ambiental la seguridad económica la seguridad comunitaria la seguridad individual cuando se inició el concepto de seguridad humana se hablaba de seguridad de estado yo no me refiero solamente a seguridad de estado me refiero a la seguridad integral del ser humano tenemos que tener un enfoque humano en la salud pública no puede ser un enfoque castigador no puede ser un enfoque castrador que solamente no pueden salir no salen se les multa claro que es importante mantener la ley pero tenemos que estudiar la idiosincrasia de los pueblos como decirle a esto gran cantidad de jóvenes o señores padres y madres de familia que dependen de su trabajo informal que tienen que vender en la calle que no salgan quien va cuando ven a sus hijos llorando por hambre entonces tenemos un problema que resuelve mucho más grave la desigualdad y que pasó en la década de los 90 se nos advirtió a nosotros que teníamos un grave problema la Naciones Unidas sacó su primer informe de desarrollo humano y se dijo que teníamos un grave problema de desigualdad y que hicimos todos los latinoamericanos trabajamos con la pobreza para bajar la pobreza y descuidamos la desigualdad que sucedió ahora el problema de la desigualdad es más grave que el problema de la pobreza y no se debió haberse parado hoy día estamos sufriendo las consecuencias doctor y un poco ya que tocaste el tema de la desigualdad hay otro tema que va aparejado y que y que a los latinoamericanos especialmente a los mexicanos nos cuesta mucho trabajo asimilar y hablar de él que es el de la discriminación el tema de la discriminación va aparejado con la desigualdad pareciera que es lo mismo pero no lo es un poco dinos por qué el tema de la discriminación es tan es tan lacerante en nuestras sociedades por qué no hemos podido superar mucho ese tema y por qué tiene que ver también con esta desigualdad que impacta en que en que la gente que es más discriminada y que es más desigual es la que sufre mayor el impacto de la pobreza de la de la falta de sanidad de las enfermedades etcétera un poco platícanos ese tema de la discriminación si fíjense esto es interesante en México hay un autor muy famoso que era psiquiatra el profe psicólogo el doctor Díaz Guerrero que es un autor creó la etnopsicología y es el padre de la etnopsicología a nivel mundial muy parecido a lo que en Europa en Francia especialmente Devereux le llamó la etnopsiciatría la etnopsicología es estudiar la psicología de los pueblos vernáculos la verdadera psicología es la que está en la calle entonces nosotros tenemos una herencia española muy fuerte que cuando ustedes van a los bancos a hacer una tratación generalmente ven puras muchachas hueritas ojos azules blanquitas cuando ya le ven rasgos indígenas ya es diferente el concepto porque tenemos una herencia española se nos enseñó desde muy pequeño y eso de la conquista que lo que valía era lo que venía desde afuera y ahí viene todo el concepto de la malinche cuando se enamora de Hernán Cortés y entonces ese es el tema el tema es que nosotros nos acostumbramos si nosotros estudiamos por ejemplo la cultura mexicana y yo le digo oiga Mario mande mande o sea acostumbrado aquel que nos mande porque así lo acostumbraron los que nos mandaban cuando venían de allá entonces ese es un problema de toda la la región y esa discriminación nos ha hecho mucho daño ¿quiénes valoramos más? por ejemplo por citarlo la UNAM o el Politécnico son universidades prestigiosas a nivel mundial pero sin embargo cuando van a buscar un trabajo prefieren contratar a alguien que venga de Estados Unidos sin valor sin embargo los que estamos en América Latina todos nos morimos por ir a estudiar México a la UNAM porque son universidades que están dentro de ranking pero nosotros valoramos más lo de afuera que lo de adentro y ese es uno de los problemas y eso es lo que hace discriminarnos a nosotros doctor porque una una ONG muy prestigiada en México que se llama Oxfam sacó hace hace algún tiempo un documento que se llama por mi raza hablará la desigualdad y por ejemplo ahí se prueba que los mexicanos que más han sufrido de los temas de desigualdad de falta de salud de educación son los afromexicanos de los que apenas recientemente se habla y ellos se ha probado que viven en las costas del pacífico en el estado de Guerrero que son la gente más pobre y que durante décadas décadas quizá casi siglos desde que está nuestra desde antes de nuestra independencia es la gente que más ha sufrido la discriminación ¿por qué ese tema? ¿por qué ese tema es tan importante ahorita en la cuestión del COVID y que tiene que ver con que si no se salva África si no le ponemos atención a la vacunación en África todo el mundo no se va a poder curar de los segmentos más pobres en América Latina que son la gente de origen africano no solamente en México por supuesto en Centroamérica y Sudamérica donde hay más gente de origen afro latinoamericano un poco háblanos de eso también los estudios demuestran que la área más vulnerable son los afroamericanos nuestros pueblos originarios los migranios adolescentes y la mujer son los que más se discriminan en todo ese concepto y la única forma que tenemos nosotros como país para salir adelante es crear el multilateralismo es decir nosotros tenemos que empezar a pensar localmente pensar globalmente pero actuar localmente es decir ¿cuál es el problema del COVID en este momento? vamos a hablar de un tema sencillo la educación casi todas las escuelas cerraron pero hay muchos niños que ni siquiera saborearon en la cercanía con la escuela porque no tenían los recursos no tenían computadora no tenían tablet no tenían telefonía celular y mucho menos tenían internet y el que tenía no tenía conectividad fueron totalmente discriminados y todas las constituciones de América Latina hablan de la gratuidad de la educación pero hemos violado ese derecho humano de nuestros estudiantes Google le quitó a México más de 3.000 puestos que habían puesto con nodos de remoto de wifi en República Dominicana durante la pandemia hizo más de 1.000 puntos remoto de wifi para que sus estudiantes jóvenes porque ellos eran los que estaban saliendo a la calle y se estaban contaminando tuvieran tuviese pegarse desde su casa y no tuviese que salir todas esas grandes empresas de telecomunicaciones que hicieron y jugaron su papel protagónico se hizo alianza estratégica empresa privada versus Estado pero se hizo como país no se hizo como la región son las mismas empresas que están allá que están en todos los países y a una le dieron mucho y a otra no le dieron nada y yo estoy promoviendo un movimiento junto con algunas personas a nivel regional para crear políticas públicas el único país que ha actuado con el internet gratuito es Argentina y eso es un derecho humano que las Naciones Unidas reconoció el 16 de julio del año 2016 como un derecho universal y no lo hemos aplicado todavía saben la cantidad de jóvenes que en estos momentos no accesaron la educación básica esta es la generación perdida estos dos años este año que pasó y este año que viene porque parece que no aprendimos nada si nos agarró de prevenir el año pasado tuvimos tiempo para rectificar y empezar a hacer cosas diferentes y no tenemos los mismos casos yo hablaba en televisión en el país precisamente sobre ese tema los problemas ya los tiene México también los tiene toda la región cómo están migrando los estudiantes de la educación particular privada a la educación oficial y la educación oficial no hizo nada para aumentar los salones o para aumentar la cantidad de estudiantes igual sucede en las universidades mire solamente aquí existen más de 3.000 demandas de los estudiantes universitarios y como cerca de 1.000 de las escuelas particulares tuvimos unos años pero eso le competes al estado verá por los intereses porque puede existir educación pública o educación privada pero la educación es un bien público y al ser un bien público en la constitución lo contempla que debe ser un servicio social debe ser un servicio del país como nación y el estado es el que lideriza y es el rector de la educación doctor entonces más allá de los debates de si más estado o más mercado definitivamente vamos a decir que hay ciertos temas neurálgicos donde el estado tiene que mantenerse activo y en el tema de esta de conectividad que como tú bien dices en Argentina ya es una cuestión que digamos que es un bien social que el estado ha asumido como tal ¿crees tú que más allá de esos debates sea más mercado más estado que el estado va a reivindicarse sin que le dé pánico algunos que dicen vuelve el estado a centralizar el gran leviatán o nos van a llevar a esos estados totalitarios un poco ¿qué opinas de eso? Yo no pienso que vamos a volver al estado totalitario yo creo que lo que hay que descentralizar funciones básicas y hacer una gran alianza una gran concertación un nuevo contrato social pero no como país sino como región y utilizar el mutilarismo que nosotros lo estamos estudiando en este momento en el centro internacional de creación del futuro que es un team team que tenemos nosotros que participan algunas personas de México que usted conoce como el doctor Elga Jiménez el doctor Tomás Miklos en Chile tenemos al doctor Martín Sile ex ministro también en Perú tenemos un ex ministro Solari Luis Solari en Panamá estoy yo etcétera entonces nosotros estamos tratando de crear conciencia a nivel de toda América Latina que la única forma de enfrentar el futuro es enfrentándolo como región y hay un fracaso del organismo de cooperación internacional que no hizo su papel por ejemplo para el tema de la vacuna todos ustedes pueden verlo ¿qué pasó? todos los países empezaron a pelear quién compraba la vacuna y se olvidaron del que no tenía que sí tenía eso fue como una guerra comercial y ¿por qué no lo compramos como región? sin embargo la Unión Europea sí pensó como región sí está demandando porque le quitaron su despacho ellos van como Unión Europea nosotros vamos como país ese concepto es del siglo pasado tenemos nosotros que actuar a nivel regional para enfrentar la crisis que viene porque nos convertiremos en una gran potencia ¿dónde están los recursos más preciados del mundo? lo tenemos en América Latina las aguas más limpias metales preciosos petróleo y no necesitan energías alternativas entonces es el momento de unirnos no como un concepto político sino como un concepto de política pública de región y vamos a ganar mucho más y vamos a lograr los objetivos y eso va a ayudar a disminuir la pobreza ejemplo ¿por qué Panamá si pasan siete cables de fibra óptica que le vende al mundo entero le vende a Europa Chile tiene más del 90% Uruguay ¿por qué Panamá Panamá no pone a disposición de la educación de América Latina esos recursos? eso es cuestión de negociar con los países pero cada uno está negociando a nivel individual no a nivel de la región y ese es el aprendizaje que nos deja este COVID porque los organismos internacionales fracasaron no jugaron su papel de mediador con los países y es más ni siquiera figuraron no hicieron nada cada uno se lo saltó y se fue solo a comprar su vacuna perfecto Alejandro mira gracias la verdad es que tengo muchas preguntas y bueno se van a quedar algunas en el tintero yo nada más quisiera la verdad agradecerte Mario este apoyo que nos has dado y doctor me quedo solo con una pregunta que te debo de hacer en tus propias palabras ¿quién eres? ¿me la repite? en tus propias palabras ¿quién eres doctor? ok yo soy un ciudadano del mundo que amo América Latina amo la humanidad soy un humanista y creo que el mundo y la región latinoamericana no se merece el estado de pobreza que estamos viviendo cada segundo mueren alrededor de 5 niños por causas que pueden ser evitadas que están relacionadas con la pobreza y esas causas que nosotros pudimos haber ayudado a evitar como por ejemplo comprar una vacuna como por ejemplo comprar un mosquitero como por ejemplo comprar un antibiótico si nosotros hacemos una vaca y ahora mismo y sacamos del sombrero y ponemos 30 dólares fuimos a haber salvado 30 niños en el mundo eso es lo que yo creo que es el nuevo concepto que nos deja esta pandemia la solidaridad humana tenemos que aprender a cuidarnos entre hermanos y quiero terminar parafraseando a Martin Luther King cuando él decía que bueno el hombre quiere volar creó los aviones el hombre quiso llegar al espacio para la luna el hombre quiso conquistar las profundidades más de las aguas creó el submarino pero que le faltó al hombre entonces yo me pregunto en mi noche de insomnio nos faltó aprender a vivir como hermanos excelente doctor muchísimas gracias y la mayor de las suertes a Mario y a ti en el próximo seminario y sobre todo la suerte va a ser de la del público que va a escuchar esto Mario te mando un abrazo no si quieres comentar algo más igualmente Alejandro no pues nada más agradecerte a ti y al doctor Cañizales pues por la oportunidad de conversar de estos temas que pues dan para más y que además son fundamentales porque tenemos que hacer estas narrativas en este mundo que vamos a nos va a tocar vivir y sobre todo compartir excelente gracias Mario doctor Cañizales es un honor gracias Miguel y yo lo único que les diría es que creo que lo siguiente que tendremos que platicar entre nosotros y también en vivo para la gente de Asteles hablar un poco más de la solidaridad que creo que es un tema que quedó pendiente y esa solidaridad social se acrecienta en estos momentos y tenemos que trabajar más en ella muchísimas gracias a los dos y antes de despedirme hablando de solidaridad si me gustaría nada más reconocer a Alejandra Ábalos que está haciendo con esta canción de Solo un Milagro un esfuerzo para los artistas que han sido una de las grandes víctimas de la pandemia en ese sentido nos despedimos y los dejo con este video gracias Mario gracias Miguel a la orden Alejandro gracias doctor gracias a ustedes por la invitación gracias los dejamos con este video muchas gracias es un milagro inesperado lo más glorioso que me pasó con mi fe ciega sigo tus pasos y elevo al cielo mi oración cuando parece que tu milagro siempre me salva solo un milagro para creer solo un milagro cambia mi vida me da esperanza y salvador solo un milagro me da la fuerza y al levantarme siento tu amor solo un milagro lo cambia todo tan poderoso solo un milagro que salga el mundo para que creas igual que no todo es posible con tu llegada tu amor transforma mi corazón cuando parece que nada cambia pierdo la calma y no puedo ver que tu milagro que tu milagro siempre me salva solo un milagro para creer solo un milagro que salga el mundo me da esperanza me da esperanza me da esperanza me da esperanza solo un milagro me da la fuerza que al levantarme siento tu amor solo un milagro me da esperanza solo un milagro cambia mi vida me da esperanza quita el dolor solo un milagro solo un milagro me da la fuerza y al levantarme me siento tu amor solo un milagro lo cambia todo tan poderoso como mi fe solo un milagro solo un milagro para que creas igual que yo solo un milagro solo un milagro solo un milagro solo un milagro Aztele.tv Aztele.tv Aztele.tv